El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, en acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando, si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te exitearán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando una memoria que es la presentación de la Santísima Virgen María al templo. Y hay aquí dos explicaciones. La primera viene de datos que no están en la Biblia. La primera explicación es el relato piadoso, que está en unos escritos que se llaman apócrifos y que no están reconocidos por la Iglesia. Pero brevemente voy a explicar esa narración piadosa. Dicen algunos apócrifos que cuando la Virgen tenía tres añitos, sus papás, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo para consagrarla a Dios. Y dicen estos relatos que la Virgen, chiquitita, pequeñita, subió solita 15 gradas y ahí se quedó años sirviendo a Dios en el templo, en oración, constantemente orando. Ese es el relato piadoso. Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que la Iglesia celebra hoy? La presentación de la Virgen en el templo. ¿Y cuál es el núcleo de la celebración de hoy? La entrega de la Virgen María a Dios. Eso es lo que estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? La entrega de la Virgen María a Dios. Eso sí está en la Biblia. La pregunta es, ¿cómo fue la entrega de la Virgen a Dios? Cuatro características encontramos en la Biblia. Fue una entrega total, libre, gozosa y caritativa. En primer lugar, ¿qué he dicho? Fue una entrega total. Aquí está la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Son las palabras de la Virgen en la Anunciación. El primero que se ha entregado totalmente es Jesús. Hoy hemos escuchado en la primera lectura una imagen sobre Jesús que está en el Apocalipsis. El Cordero degollado. ¿Quién es el Cordero degollado? Jesús. Él ha dado su vida por nosotros. Ha derramado su sangre por nosotros. El primero que se ha entregado por nosotros es Jesús. Y María Santísima es la primera que imita la entrega de su Hijo. La Virgen se entregó totalmente a Dios. Vamos a preguntarnos hoy, ¿qué aspectos de mi vida no están entregados a Dios? ¿Qué pensamientos no están orientados a Dios? ¿Qué palabras que digo no están orientadas a Dios? ¿Qué afectos que tengo no están orientados a Dios? Porque todo nuestro ser tiene que estar orientado a Dios. La entrega de la Virgen fue total, 100%. En segundo lugar, les he dicho que la entrega de la Virgen fue libre. En el Evangelio de hoy, Jesús aparece llorando. Jesús lloró porque no solamente Jesús es verdadero Dios, también es verdadero hombre. Y como hombre Jesús lloró, los hombres también lloran. ¿Y por qué Jesús lloró? ¿Quién me dice? Porque sus paisanos no lo habían aceptado. Jerusalén rechazó a su Salvador. Hermanos, Dios quiere una respuesta libre de nuestra parte, un sí libre. La entrega de la Virgen fue total y libre. Ella dijo, sí, libremente. ¿Ustedes vienen a misa todos los días con libertad? ¿O alguien les pone una pistola? Tienes que venir a misa todos los días, tienes que escuchar al Padre Carlos. No, así no son las cosas en la vida espiritual. La entrega tiene que ser libre. Yo libremente quiero rezar todos los días. Libremente voy al Santísimo. Libremente rezo mi rosario. Libremente medito la Palabra de Dios. ¿Qué importante es la libertad? Pero la libertad es para hacer el bien, no para hacer el mal. Porque si uso la libertad para hacer el mal, convierto la libertad en libertinaje, que es lo que estamos viendo hoy en el mundo. La tercera característica. La entrega de la Virgen fue, ya se olvidaron, gozosa. Cuando nos entregamos a Dios, pregunto, ¿cómo estamos? ¿Alegres o tristes? Recontra alegres. Mediten siempre en el Magnificat. María vive el gozo, la alegría, el júbilo de vivir siempre centrada en Dios. No hay nada más bonito que vivir con Dios. No hay nada más feo que vivir en pecado. María nos enseña que la entrega de Dios es gozosa. Y se tiene que notar, hermanos, que estamos conectados con Dios. Porque la alegría cristiana es contagiosa. Quien se ha entregado a Dios, hace un buen ambiente. Y eso conecta con la cuarta característica, y con esto ya terminamos. La entrega de María a Dios fue total, libre, gozosa y caritativa. Cuando una persona se entrega a Dios, esa persona sirve al prójimo. En la medida que yo me acerco más a Dios, en esa medida vivo mejor la caridad con el prójimo. Por eso se dice que un termómetro de nuestra entrega a Dios es la forma como estamos tratando al prójimo. No nos engañemos. María Santísima se entregó totalmente a Dios. Por eso cuando se entera que su prima Santa Isabel está en cinta, ¿qué hace? Sale a visitarla para servirla. María se ha entregado totalmente a Dios, por eso en la boda de Caná está atenta. A ver en qué puede servir. Y se da cuenta que falta vino y no se queda tranquilita. Busca a Jesús para que se resuelva ese problema. En la medida que yo me entrego a Dios, en esa medida me acerco al prójimo para servirle. Hoy vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude para que nuestra entrega a Dios sea como la entrega de ella. Total, libre, gozosa y caritativa. Que así sea. Hoy en esta memoria tenemos por un lado un relato piadoso que no está probado por la Iglesia. La Virgen niñita, tres añitos, su papá San Joaquín Santana la llevaron al templo de Jerusalén. Ella solita dice que caminó, subió las 15 gradas. Dice el relato piadoso acompañada de ángeles y de niñas que llevaban antorchas encendidas y ahí se quedó años en oración preparándose para su misión. Ese es el relato piadoso. No está en la Biblia. Lo que hoy celebramos en realidad es la entrega de la Virgen. Hoy estamos celebrando la presentación de la Virgen en el templo. La Virgen tuvo una entrega total, libre, gozosa y caritativa. Y tenemos que imitar a la Virgen María. Decía San Bernardo, si rezas a la Virgen serás piadoso, si amas a la Virgen serás puro, si imitas a la Virgen serás santo. Así que hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude para que nuestra entrega sea total, libre, gozosa y caritativa. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mueve en el Espíritu Santo, y siempre, y por los hijos de los hijos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, dulce Corazón de María, San José, ruega por nosotros pecadores, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará.